Ya, ya se lo saqué, ya se lo saqué. Mi amor, ¿dónde está el padrino? Ah, ya debe estar por llegar. Ustedes saben cómo es el tráfico a esta hora, ¿no? Es un poco cópico. Conociendo al señor Miguel Ignacio, me callo porque soy yo en la calle. No es que quiera presionarlos, pero en una hora y media tengo una extrema guste. ¿Y si le ha pasado algo? ¡Charo, por el amor de Dios, no seas trágica! ¿Lo puede llamar? ¿Ah? Llámalo, pues. ¿A Miguel Ignacio? Sí. ¿Sí? ¿En qué los puedo ayudar? Acevedo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Tiene orden de captura, señor de las casas. ¿Orden de captura? Así es. Esto tiene que ser un error. Es un error, vamos. Soy inocente de cualquier delito que se me impute. Nada más difícil las cosas y acompáñenos. Usted no sabe con quién está hablando. Un momento, yo no me voy a mover de acá hasta que venga mi abogado. Señorita Delgado, llame al doctor Ronald, por favor. De una vez, inmediato. Sí, 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 señor de las casas. Déjame. ¿Puedes ayudarme a contestar, por favor? Un momento. ¿Aló? ¿Raúl? Miguel Ignacio. ¿Qué uno que contestas? Te estamos esperando. ¿Esperando? ¿Para qué? Es el bautizo de tu ahijado. ¿El bautizo? ¿Hoy? ¿Lo olvidaste? No, por supuesto que no. ¿Cómo lo voy a haber olvidado, Raúl? Lo siento, no puedo ir con usted. Este es un bautizo y soy el padrino. Lo sentimos, pero usted viene con nosotros. ¡Raúl! ¡Me quiero meter preso! ¿Pereso? Sí, sí, sí. Mira, voy a buscar a mi abogado, voy a solucionar este asunto, ¿sí? Pero vas a tener que posponer la fecha del bautizo, ¿sí? Te llamo apenas pueda. ¡Adiós! Escúcheme, tengo un bautizo y es el hijo de mi mejor amigo. Soy el padrino. Tengo que ir detrás de mí. Mi amor, mi amor, tranquilízate, por favor. ¡Suéltame! Esto se va a solucionar. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡No se lo voy a llevar! ¡Sobre mi cadáver! ¡Párame! ¡Párame! ¿Me parece? ¿Ah? ¿O acabo de escuchar que el futuro padrino de mi hijo está yendo preso? Me muero. ¡No se lo van a llevar! ¡No! ¡Sobre mi cadáver que se lo llevan! ¡Aló, doctor Cruz! Soy la señorita Delgado, la secretaria de... Señorita Delgado, estoy enterado de todo y lamento decirle que en esta oportunidad no podría ayudar a Miguel Ignacio. Dice que no lo puede ayudar. ¿Qué cosa? Pásamelo, pásamelo, quiero hablar conmigo. Pásamelo, déjame. ¡Aló, aló, Ronald! Si acá hay unos policías que me quieren meter preso. Por orden de Francesca Maldini. ¿Y qué tiene que ver la vieja bruja en todo esto? Al parecer tuviste un altercado con el psiquiatra de Isabela y... ¡Cobarde! Yo estaba en todo mi derecho, le fue con el chisme. Sea lo que haya ocurrido, Miguel Ignacio, Francesca ha movido todas sus influencias y te quiere en la cárcel. Además está indicarte que tengo órdenes explícitas de no intervenir. Ronald, escúchame, tienes que ayudarme, ¿no? ¡Ronald! ¡Somos amigos, Ronald! Pero... No, no, no me colgues, no me colgues. ¡Ronald! ¡Ronald, por favor! ¿Ya? ¡Cobarde! ¡Soy inocente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy inocente, Francesca Maldini, esta me la paga! ¡Vamos! ¡No, suéctame! ¡Soy inocente! ¡No, señoría! ¡Soy inocente! ¡Ay! Gordis, ¿crees que debería de ir con él? ¿Eres su novia? ¿Sí? ¡Entonces deberías! ¡Vicino! ¡Conejito, espérame! ¡Ya voy! La verdad es que no sé qué habrá hecho. Pero inocente. ¡Ja! ¡No es! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay, mi amor, cálmate, por favor! ¿Me pides que me calmes? Estoy aquí encerrado injustamente. ¡Y acuso a Francesca Maldini de tráfico de influencias! Espérate que vea al llorón y se lo voy a partir en cuatro. ¡Y al traidor de Ronald Cruz! ¡Ya sé cómo sacarte de aquí! ¿Qué? ¿Ahora eres abogada? No. Mucho mejor. No te preocupes. Rubí va a sacar a su cachorrito de su encierro. Mujer, que en mi vida marcó mi piel. Mujer, que hipnotiza tu querer. Innombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Innombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. Su novio agredió verbal y físicamente al eminente psiquiatra Sergio Estrada. No, señor comisario, eso es mentira, porque yo estaba ahí y puedo dar fe de eso. Las cosas no son como la señora Maldini dice. ¿Ah, no? No. El señor Miel Ignacio es un caballero carta cabal. Él me sacó... Él me salvó la vida. Él me sacó de un cabaret de malamor de donde yo era la artista principal. ¿Y qué hacía usted en un cabaret? Digo, si se puede saber. No me avergüenzo de mi pasado. Los hombres se volvían locos cuando yo les cantaba y bailaba una canción. ¿Quisiera que se la cante? Bueno, si se ofrece usted así tan gentilmente. Quiero que seas mi boy, copa. Tenerte cuando quieras. Si saca Miguel Ignacio del calabozo, se la canto toditita. ¿Qué dice? En esta comisaría no se aceptan sobornos de ningún tipo. ¡Señorita! Pero, ¿qué hiciste? Quise seducir al comisario para sacarte de aquí, pero... Pero ya estamos los dos juntitos. Escúcheme, doctor Tazano, esto es una urgencia. Sí, lo necesito aquí, inmediatamente, a usted en persona. No, no a ninguno de sus practicantes, a usted. Está bien. Gracias por entender. ¿Qué te dijo? Que no puede venir, está muy ocupado. ¡Ay, Miguel Ignacio! ¡Estoy aburrida! ¡Alguien nos tiene que sacar de acá, por favor! ¿Qué pasa si tu ex suena me manda a Santa Mónica? Claro, pero ¿cómo no? ¿Pero cómo no me acordé antes? El doctor Peña, él sí me va a entender. Señor policía, necesito hacer una llamada más, por favor. Gracias. Miguel Ignacio, soy claustrofóbica. ¡Sin media hora no me sacan de acá! Aló, aló, doctor Peña. Sí, esto es una urgencia, sí. He sido arbitrariamente metido en una cárcel, sí. Sí, sí, necesito que venga. Sí. Ya, pueden salir. Disculpe, no entendí lo que dijo. ¡Que estamos libres! ¡Venga, apúrate! ¡Aquí, a ti! ¡Venga, apúrate! ¡Venga, apúrate! ¡Venga, apúrate! ¡Venga, apúrate! ¡Venga, apúrate!